Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Bien, Ashley. Luis dijo que... Lo he oído. Me... Resumenos afectados a los... Blablabla, 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 blablabla. Ok. ¿Por qué nos demos visas? Capítulo 7, vamos allá entonces. Ve al patio. Un pájaro es uno. Morir es vivir. No dice morir, vivir aquí lo tigre. Vamos a... Creo que es por ahí. Un fulano. El patio debe de estar ahí detrás. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. Esto no hace más que mejorar. Seguro nos está esperando nosotros con... Una sopa o un pollo. ¿Qué están? Baja la voz. Jaláchate. Estos son más locos que los otros. Para que te alabora, aquí. Ya. Por aquí. Para que te alabora, aquí. Si, si que genial Oh madre Y No Así Gracias De nada Y Cuchillo de bota Cuidado no ya, ya nos vieron los chingüengüenches. La mira mía está un poquito mala. ¿Dónde está el otro? Vuelo aquí, vuelo aquí, vuelo aquí. Rebetao. Quédate, quédate atrás, quédate atrás. Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Y de arriba y de arriba. Siguiente. Vuelo aquí, que aquí tuvo bolas. Cuidado, que aquí ellos tiran la bola de fuego, yo creo. Vuelo, ay mi madre, my friend. ¿Dónde que está? Ahí están, matarlo. Vuelo. 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 ¡Gracias! Cuidado ¿Estás bien? Sí Estoy bien A ver la gente Tengo que andar por allá, ya está No, no, no No Está seguro que no veo Bien hecho Ven Bien Vamos, me toca mucho aquí El diablo Que gerano Ok, cañón Perfecto Estos son Estos son Con lo tigre que le demos ¡Atrás! Vale Le pido Ah Venga Venga ¡Venga, gloria! Venga ¡Venga, gloria! ¡Venga, gloria! ¡Gracias! ¡Venga, gloria! ¡Gracias! ¡Pégate a mí! ¡Pégate a mí! Está abierto ¡Ve! Vale ¿A salvo y salvo bien? No lo hay Yo creo que aquí no dan las pie en venado No, aquí no Mira este lugar Mamá, no pido tan guay Ok, aquí vamos a ver No, aquí va a aparecer unos tires Les doy la bienvenida a mi castillo Estoy encantado de poder conocerle por fin El maldito grano Señor Kennedy ¿Quién cojones eres tú? No, por favor, me llamo Ramón Y permítame ir directamente al grano Quiero que me entregue a la chica Sin rechistar Ahora Pues esa es la voluntad de mi maestro Santificado Santificado Lord Sadler Así que me la entregará ¿Verdad? ¿Qué diseño? Jamás Ya lo has oído Qué desafortunado Que los invitados se sientan como en casa Ya que han elegido morir Muy bien Vamos a romper par de hortos Vale, aquí ya No te separes Los mayfren aquí Cuidado Vamos Vale Somos tu martín Somos tu martín Venga ya Me quedé sin balas Por favor No, relajame con ello Para acá Cuidado 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 Subway Ok ok vamos a ver, somos un machillo mejor las en automática mire por aquí ya lo encontré necesito que abras desde el otro lado vale gracias no 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 podría ser muy útil creo que podemos seguir por aquí hay cuándo no 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 hace falta alguna llave A ver. Se queda en el equipo. ¡Sepárate! Vale. Conmigo. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen animales aquí o qué pasa? No, 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 no. ¡Qué tene! ¿Qué tene? ¿Qué tene? ¿Qué tene? ¿Qué tene? ¡Ay, pasión! ¡Ay, pasión! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no puedo topar la cadena. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. no, no se no se activa, no no se activa el señor como un pajarito el diablo ese que habréis ese bueno, es una réplica solo tiene un par de usos espada de hierro espada de oro el rey todos tienen una forma espada oxidada espada oxidada espada de hierro 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 espera es el mismo sitio que antes no hemos ido en círculo aparentemente estamos en círculo una forma de ese y el otro. Pobre esto. ¿León? ¿Qué estás haciendo? Ni se te ocurra intentarlo tú sola. ¿Yo? ¡Ni hablar! Espírate, hay que darle... Hay que darle a estos tres para poder abrirme. ¡Déjame esta a mí! ¡No! ¿Qué haces? ¿Saltar por los candelabros? ¿En serio? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién eres tú, mi madre? ¿Quién eres tú, mi madre? ¡Ah, la diversión! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahora ya! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Abandita! ¡No! ¡León! ¡Cuándo no! ¡Por favor, para! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¿Dónde está el otro? El otro. Ahí apareció un octíguer ahí. ¿Estaba oculta? Os habéis pasado un poco, ¿no os parece? Vale, entonces a ver si tengo que... Voy a darlo para que ellos... Vamos. Vale. ¡Tocla en el taller, pico! ¿Estás segura? Sí, yo, yo me encargo. Ahí viene el otro, ahí viene el otro, ahí viene el otro. Te cubro, no te pares. Siguiente. ¿Qué? ¡Ahora la otra! ¡Ten cuidado! No, no, no. Déjame ¡Leo! Déjame ¡Leo! ¡Espera! ¡Detengo! ¡Leo! ¡Cuidado! 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 ¡Ya! ¡Oh, mi Dios! ¡Respira! ¡No! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Ahí se tiran por ahí! ¡Ven! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? ¡No! Ah... El día de nuevo te piso yo así... Así o algo bien, no... Final... Valote... mmmmmmmmm mmmmmm y..y...ye vapor que estamos mandedad huff Ya, está cerrado, está maletita, ¿no? Ah, ya, déjalo taquillo, yo creo que está bueno, no, 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 no. Debe de ser aquí. ¿Estás bien? Eso creo. En vez de preocuparte por ella, preocúpate por ti. Corderito infío. Temblanza, niño. ¿Qué? No. 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 Ya está bueno, ya está bueno. Nos retiramos. Fin del capítulo. El diablo. El capítulo. No. No. Ni.